Mejoraron arcaicos equipos cambiando el motor de combustión por eléctrico. Hace tres años, la empresa de mantenimiento vial número 5 del gobierno provincial retomó la producción de asfalto frío en una planta hecha con una concretera en desuso, una tolva rústica y tres tanques. Surge a partir de una idea de los trabajadores, que es por necesidad de mejorar la problemática existente en los viales aquí en el municipio de Cumanayagua, se vieron en la necesidad de buscar alguna alternativa para darle solución a los planteamientos de la población. Utilizando igual proporción de granito y polvo de piedra de canteras cercanas y crudo cubano 1.400, pueden hacer hasta 2.000 toneladas anuales. Producir una tonelada de asfalto frío está en el orden de 1.7 kW y la de asfalto caliente está alrededor de 2.3.5. Solamente utilizamos el diésel cuando vamos a hacer las producciones mecanizadas, que es cuando se utiliza el cagado frontal y para el traslado de la mezcla hacia la obra y a la hora de elaborar en obra la compactación. Una vez producida el asfalto frío, esto permite tenerlo almacenado hasta 72 horas sin perder su propiedad. Costos inferiores a los del asfalto caliente, el más óptimo pero muy deficitario en el país. Con este, aplicado en terrenos con buena compactación y drenaje, su durabilidad puede extenderse hasta tres años. En tallas secundarias, donde hay poco tonelaje, poco exceso a carro, pero sí resuelve bastante los problemas de la población y el trabajo queda bastante bueno a pesar de los pesares. A veces carecemos de combustible y la moto que está rota. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Estamos trabajando en función de la mejora de la calidad de los áridos para nosotros hacer pruebas en vías de interés nacional a ver la durabilidad que puedan tener. En 2020, en Comanayagua se repararon 1,6 kilómetros de caminos y este año se acercan ya las 600 toneladas, con la perspectiva de montar otras dos pequeñas fábricas en sendos municipios, acercando una solución criolla a comunidades rurales como Barajagua en este montañoso territorio cienfueguero. Ismari Barcia, Notisur.